Hola amigos, bienvenido a su canal Impacto El Salvador. Gracias por estar acá, muy amable de su parte. Como siempre, pidiéndote que nos regales un like para este video. Recuerda, suscríbete, comparte para que el video se haga viral y se haga tendencia. Antes que todo, que un marero dio la orden para acabar, para acabar con un familiar de uno de la bancada Cian. Veamos esto. La ministra de Argentina, Patricia Bullrich, se reunirá con el presidente Nayib Bukele por temas de seguridad. La funcionaria quiere conocer de primera mano los resultados exitosos que El Salvador ha tenido con la implementación de la estrategia de seguridad y también visitará las instalaciones del CEDCO. La ministra de seguridad de Argentina, Patricia Bullrich, se reunirá este sábado con el presidente de la República Nayib Bukele para intercambiar experiencias sobre los resultados obtenidos en materia de seguridad con el Plan Control Territorial que ha posicionado a El Salvador como la nación más segura de todo el hemisferio occidental. Como parte de la agenda, la funcionaria argentina tiene previsto visitar las instalaciones del centro del confinamiento del terrorismo situado en el distrito de Tecoluca, jurisdicción de San Vicente Sur, a unos 69 kilómetros de la capital. Ellos han bajado drásticamente el delito de ser el país más violento del mundo y tener 145 homicidios por cada 100 mil habitantes pasaron a tener dos de cada 100 mil a algo inédito, declaró recientemente Bullrich al medio TN. El Salvador alcanzó 106 homicidios por cada 100 mil habitantes en el 2015, siendo el año más mortífero. La ministra también verificará los aspectos legales que le han permitido a las autoridades salvadoreñas superar todos los vacíos de ley que durante el gobierno anteriores dificultaron procesar a los mareros y otros criminales. Tras la ceremonia de investidura presidencial acontecida el primero de junio, el presidente Bukele se reunió con su homólogo argentino Javier Milley, quien fue uno de los invitados. Bullrich se refirió a ese encuentro. El presidente Milley estuvo con Bukele en Argentina y perdón, y Argentina está dispuesta a ayudar a El Salvador en temas de carácter económico, perdón, que ellos están necesitando. Así que va a haber un intercambio, comentó. Así que ahí está señores, la ministra ya se reunió con el señor Gustavo Villatoro, ahora se va a reunir con el presidente Nayib Bukele. Hablando de seguridad y de cómo se han reducido los homicidios, pues resulta que un pandillero había dado la orden ya para acabar con un familiar de uno de la bancada Cian. No me crean a mí. Producción, video número uno. Muchos políticos viven en una burbuja. Realmente es una burbuja porque desde el privilegio pensar que son inocentes las personas que te he mostrado y que pidan que los liberen ya, que abogan por sus derechos, porque les den pollito, porque les den pan francés en la noche, les den una colchita bastante grandecita para que se arropen. Creo que esas personas nunca, nunca han sido víctimas de las pandillas. Yo aquí tengo una foto. Hace poco estaba revisando algunos tuits viejos del ministro de Seguridad y me llamó la atención una captura que hizo de un pandillero que estaba en Nicaragua viviendo y que gracias a la coordinación del trabajo de las fuerzas de seguridad se logró traer al país. Esa persona, que está aquí en pantalla, dio la orden para que asesinaran a mi tío. Y eso, cuando he visto a mis primos de nuevo, cuando hemos platicado, cuando he hablado con mi mamá, son heridas que no se sanan, son heridas que no logras curar en la familia. Porque arrebatarte un ser querido de golpe, de una forma tan violenta, tan brutal, como solo lo podían hacer las pandillas, es un trauma que queda a nivel familiar para siempre. Y yo decía, gracias a Dios que me dio la oportunidad de poder votar mes a mes por el régimen de excepción para que este animal se pudra en la cárcel y para que todo aquel salvadoreño que perdió un familiar a manos de las pandillas tenga justicia aquí en la tierra también. Y yo no puedo comprender cómo hay políticos que dicen ser una nueva generación, que quieren gobernar este país, pero lo primero que hacen es darle la espalda a la población. 26 veces hemos votado por el régimen de excepción, si no me equivoco. Y las 26 veces tú y yo hemos defendido ese régimen de excepción. Y hemos debatido con la oposición, debatimos con toda la asamblea legislativa anterior, nos llamaban por muchos apodos, muchos insultos. Pero yo creo que ha valido la pena votar por el régimen de excepción una y otra vez. Y la oposición cuestiona y dice, y no tienen otra cosa que hacer, o no tienen un mejor plan, o no hay nada más que hacer que el régimen de excepción. Lo que pasa es que ellos no comprenden que el régimen de excepción nos habilita garantías, herramientas efectivas para poder ir a los territorios y sacar hasta el último pandillero donde está escondido. Los pandillas ya dejaron hace muchos años de ser un grupito de jóvenes que tiraban piedras, que se daban duro en las colonias. Bueno, quiero agregar algo sobre los pandilleros. Un pandillero fue condenado a 498 años por cometer extorsiones. El delincuente recibió 460 años por extorsión y 38 por proposición y conspiración y homicidio y organizaciones. Miren, 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 miren cómo le está yendo esto, bien bonito. El tribunal segundo contra el crimen organizado de San Miguel e impuso una condena de 498 años de prisión contra el pandillero José Pineda Magaña, alias El Capricho, informó la Fiscalía General de la República. Pineda, en un primer proceso, recibió una condena de 460 años por 23 casos de extorsión arabada. En segundo caso fue sentenciado a 38 por proposición y conspiración en el delito y homicidio de organizaciones. Así que ahí está, 460 le cayeron a este y al otro, de Carlos Alfredo Durán, 360 años. Así que así están las penas ahora a estos terroristas que le quisieron quitar la tranquilidad al pueblo salvadoreño. Ahí lo pueden ver ustedes. Así que con el Estado ahora no se juega. Ahora van a pagar todos sus crímenes y veamos algo más de lo que se habló en este, en este, en este entrevista que tuvo con Marcela Pineda. William Soriano. Así que vamos a escuchar esto. Que solo habíamos visto en algunas ocasiones en fotos esporádicas, en televisión, en documentales que grababa El Faro, o en cosas así, donde veía rostros de pandilleros, así, como estos que están acá. Y yo me sorprendí y yo decía, ¿cómo estos animales pueden estar libres en las comunidades? ¿Cómo puede la sociedad salvadoreña convivir con ese terror de estarlos viendo a diario en sus comunidades? Y me ponía a pensar, ¿cómo los gobiernos anteriores permitieron que estos personajes estuviesen por décadas en nuestras comunidades sin hacer nada al respecto? Decía un periodista de El Faro que él se fue a vivir un año con estos tipos. ¿Te imaginas vivir un año con esas personas, Alexia? ¿Tatuados? Hasta las pestañas, casi. También dijo que si las pandillas, se quitaban a las pandillas de la sociedad iba a haber una crisis social en El Salvador. ¿Qué opinas tú? ¿Hay alguna crisis en El Salvador? ¿Qué opinas sobre que estos angelitos que ellos defienden estuviesen libres en las comunidades? Los únicos que están en crisis en estos momentos son las pandillas. Los únicos que están en crisis en ese momento son los líderes. Los que vivían de esa industria también. Los que andan huyendo, los únicos que se están quejando pobres son los únicos que apoyaban a las pandillas y que vivían precisamente de esa industria. Los que se lucraban del dolor y de la zozobra de los salvadoreños. Los que vivían de la extorsión, los que vivían de la renta, los que vivían de cada una de las ilegalidades y de los ilícitos que las pandillas también cometían. Y que evidentemente se lucraban de ellos. Por eso estas estructuras criminales, porque al final son estructuras, no estamos hablando de algo aislado. Estamos hablando de poderes reales que estaban en todo el territorio y que controlaban no solamente desde el territorio, sino también incluso determinadas industrias, como tú bien lo mencionas. Tenían una necesidad de querer preservar ese régimen. Un régimen que no era el régimen de excepción, era el régimen de los pandilleros, el régimen de la mala salvatrucha, el régimen que ellos mismos habían impuesto, las órdenes y las leyes que los mismos pandilleros habían instaurado en una sociedad donde nadie era libre y donde todos nosotros nos sentíamos secuestrados. Los salvadoreños no solo estaban privados de un derecho, estábamos privados de varios derechos, producto de este actuar de las pandillas. Estábamos privados del derecho a la salud, al no poder ir a una clínica comunal, por ejemplo, si era contrario a las pandillas. Estaban privados de su libre movilidad, al no poder ir a un lugar diferente a donde ellos vivían, porque era contrario solo porque los pandilleros lo habían dicho. Afectaba a la economía y también afectaban ese tipo de derecho al decidir a qué mercados una persona puede ir a vender y a cuáles no, a la hora de ponerles la extorsión, a la hora de aplicar sus reglas. Y ahí veíamos un Estado pasivo, un Estado que era cómplice, un Estado que además promovía ese tipo de actitudes, acciones, ilegalidades, porque estaban más preocupados en estar robando que en estar tomando el control. Y fíjate que al final todo parece que era una planificación que existía de querer generar este tipo de situaciones para que la gente tuviese afectaciones sociales, psicológicas. Nadie habla de las afectaciones psicológicas que los salvadoreños sufrieron producto de las pandillas. Evidentemente todos contabilizamos el número de muertes, el número de personas. Bueno, ahí tuvieron algunas declaraciones también de William Soriano y de Alexia Rivas. Efectivamente, la oposición se rasga las vestiduras protegiendo a los delincuentes. La oposición en El Salvador ahora se han convertido en los abogados y defensores de los terroristas y se esconden bajo el manto de los derechos humanos, bajo el manto de los derechos humanos, pero ¿qué hacían cuando ellos gobernaban? ¿Qué hacía esa oposición pírrica y nefasta e inexistente cuando el pueblo salvadoreño más lo necesitaba? ¿Acaso así como están defendiendo ahora a los pandilleros, defendieron al pueblo honrado y trabajador? Los ministros, lo único que decían, ah, se está investigando. Las investigaciones arrojarán resultados de quién fue el culpable. Así era la respuesta de los ministros de antes. Una respuesta tibia, sin interés, sin importancia. Nunca les importó el pueblo. Lo único que les importaba es llegar al poder, tener el hueso, ganar jugosos salarios y de ahí lo demás al pueblo que coma M y que coma con las dos manos. Es ahí porque el pueblo salvadoreño pasó factura en estas elecciones. Y en el 2027 se va al partido Vamos y se va al partido Arena. El pueblo salvadoreño sacará estos partidos parásitos que se están hartando de nuestros impuestos y oponiéndose a todo lo que es a favor de la población salvadoreña. Ahora también tengo unas declaraciones del señor, del señor, ¿cómo se llama? Cristian Guevara, correspondiente a que los medios chayoteros, el Faru, Factum y el Focus, ahora salen a defender a los pandilleros. Veamos lo que dice, el siguiente video los créditos son para Nathan Baski y las cosas como son en sus plataformas digitales, YouTube, Facebook, Twitter y TikTok. Suscríbanse al canal de Nathan Baski y las cosas como son. El señor técnico, un estado que funciona. Ayer vimos un caso de un muchacho que lo denunciaron, por cierto, en un lugar muy, muy cercano, como cuatro cuadras de donde yo nací. Lo denunciaron por tratar de extorsionar a alguien que parqueaba su carro. Así comenzaron. Ey, el bicho dame para la soda. No, lo extorsionaban a uno, pero ese bicho dame para la soda, vos sabes, todo el mundo sabe que era extorsión. Entonces Cabal llega, llega con, yo no, aquí no respondo, le dice. Yo por tu carro no respondo. Entonces, discúlpame, así, si seguimos, si se deja permitir eso, comienza a escalar. Entonces, ayer vino alguien, denunció, denunció. ¿Quién tenía valor de denunciar hace tres, cuatro años? ¿Quién tenía valor? Nadie. Si la gente sabía que los iban a pasear en el pica y a los tres días venían de regreso, y como sabían que vos lo habías denunciado, pum, plomo. Entonces, primero, la gente ya denuncia sin temor. Segundo, hay una policía que funciona, que ya no es corrupta, porque podía comprarme al policía. O por miedo también, plata, plomo, pero funcionaba con la policía. Entonces, es una policía que ya no es corrupta. Y la gente decía, además, que no denunciaban porque los mareros ya sabían cuando se los iban a denunciar. Entonces, ya. Así de infiltrada estaba la policía. Y en este caso, la que reaccionó fue la Fuerza Armada, la que le envió un saludo al ministro Merino Monroy, que es el mejor ministro de defensa que hemos tenido en la historia, y que ahí está ratificado otra vez. Entonces, que reacciona de forma rápida, llega a la Fuerza Armada, lo captura, y ya la gente sabe que no va a ir a pasear tres días. La gente sabe que no va a ir, que va a ir a enfrentar el proceso. Y va a ir a enfrentar la justicia y se va a determinar si es extorsionista o no. ¿Me entiendes? O si tiene otros antecedentes. Pero ese es un estado que funciona. Y a eso, a eso no le gustan los periodistas de Factum, El Faro, Focus. ¿Me entiendes? A eso no le gusta. Y es bien complicado, porque acaban de aprobar ustedes la 27ª extensión del régimen de excepción a solicitud del nuevo secretario jurídico de la presidencia. Y, por supuesto, la ratificación de que continúan en sus puestos tanto el director de la Policía Nacional Civil, el comisionado Mauricio Arreaza Chicas, el ministro de la Defensa Nacional, Francis Merino Monroy, y también el ministro Gustavo Villatoro. El mejor gabinete de seguridad de nuestra historia. El mejor gabinete. Mira, estos tres hombres, bueno, con el presidente, ¿verdad? Estos tres hombres podrían hacer millones, millones, si van a hacer asesoría. Millones, pero están concentrados en El Salvador. Sí, porque saben lo que ha ocurrido, están empapados. Pero ellos han logrado hacer lo que toda Latinoamérica quiere, paz y tranquilidad. Muy de acuerdo con lo que dice el señor Cristian Guevara. El Salvador, el ejemplo, el lucero que salió en Centroamérica, el país más pequeño de todo el continente. Y es el país que ahora es un ejemplo a nivel mundial. Donde ha demostrado que cuando se quiere, se puede. Y cuando hay amor hacia un pueblo, se quiere. Y también cuando no se quiere, es porque los gobernantes están aliados con los criminales. Porque están obteniendo su tajada de ganancias. No les importa las decenas de muertos inocentes. Lo que les importa es llenar su bolsillo, viajar, tener a sus familias con lujos, carros, sirvientas. Todo lo más moderno, salir a Miami, salir a Los Ángeles, a Disney, viajar a París, a costillas de la sangre del pueblo salvadoreño. Esos eran los políticos de antes de nuestro querido país El Salvador. Pero eso se acabó. Ahora llegó un gobernante que sí ama al pueblo salvadoreño. Paz y tranquilidad. Cuando hay voluntad política, hay que decir. Cuando hay voluntad política hay unas cosas así, grandes, así. Sí, que ponen las gallinas. Que ponen las gallinas, así, ¿me entiendes? Porque también quiere eso. No, pues sí, es verdad. Bueno, yo me pongo muy, muy, muy abajo de ellos. Pero yo todavía me acuerdo la sensación, Nathan. La sensación que yo tuve cuando votamos la primera vez por el régimen de excepción, que fue ese fin de semana negro. Y yo solo pensé, te lo juro, en mis hijos, tuve la imagen así en mis hijos. Cuando puse hashtag guerra contra las pandillas y le di enviar, yo solo pensé que Dios nos bendiga. Yo pensé en mi familia y dije, bueno, aquí le estamos declarando la guerra frontal a esto. Y vos sabes que en una guerra, pues... Y los riesgos que eso implica. Y los riesgos que eso implica. Pero aquí estamos ya con un nuevo país. Con un nuevo país. Y los que están en Éxodo no son la diáspora. La diáspora regresa. Y estos criminales son los que huyen ahora. Mire, pero le decía eso porque fíjese que ayer conversábamos con su colega diputada, Marcela Vía Toro. Y precisamente le preguntábamos sobre el tema del posicionamiento que han tenido ellos ahora con la nueva conformación de la Asamblea Legislativa, en donde hay 57 diputados, 54 nuevas ideas, 3 de oposición aliada se hacen 57, porque este último régimen de excepción ha sido extendido con 57 diputados. Exacto. Y Arena y FMLN, perdón, Arena y Vamos, dijeron que no, que es necesario pasar a otro nuevo, a otro nuevo contexto. Y que mientras el presidente Nayib Bukele no quite el régimen de excepción, que se olviden, dijo, que van a dar los votos para el régimen de excepción. Gracias a Dios el pueblo soberano fue inteligente y le dio la mayoría calificada al presidente de la República Nayib Bukele. Donde le digo, mire, presidente, sabemos que esta oposición, aparte de parásitas y nectos y que no sirven para nada y que nosotros les damos hartar para que no hagan nada, sabemos que si obtienen más diputados van a llegar a joder, a estorbar. Así que, presidente, aquí le damos más que la mayoría calificada para que no se siente a platicar ni le esté comentando a estos inútiles. Aquí tienen los votos, hagan lo que tienen que hacer a favor del pueblo y a esos arruinados, déjenlos ahí que ladren, que no huelen ni lleven y cerquita del servicio los han dejado en una esquina, porque ahí está su lugar, en el servicio, porque valen pura caca, hay que hablar lo que es. Así que, pueblo sabadoreño, los voy dejando con este video. ¿Qué piensan ustedes que ordenaron quitarle la vida al tío de William Soriano y todo lo que hemos hablado correspondiente a seguridad? Los invito a mi segundo canal, La Neta SB. Hoy hicimos un en vivo que se tituló En Alerta a Todo El Salvador, porque también hablamos del régimen de sección que se han unido todos oposiciones ONG para quitarlo y hubieron llamadas. Así que búscame en mi segundo canal, La Neta SB, es de gratis y es de Choto. Debajo de este video les dejaré el enlace de mi canal, mi segundo canal. ¡Salud, Lulú! ¡Arroz! ¡Nos vemos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!